Bueno, un feliz año 2015, el servicio de meseros Pablo Martínez. Hola que tal, saludos de parte de Manuel Martínez, el presidente DJ Majestic, deseándoles a todos un feliz año 2015 y recordándoles que para cualquier servicio de meseros, servicio de sonido y servicio de fotografía y video directamente con producciones y turbide. Igualmente estamos deseando un feliz año 2015 a todas las personas que están solicitando el servicio de meseros. También acá con el grupo, el sonido y formación de sitios líderes, feliz año. Deseándome un 2015 ya parte de su amigo, ya ustedes ya lo conocen en las redes sociales y a la vez también recomiendo a los grandes amigos, los meseros, la verdad un buen servicio aquí del buen amigo Pablo y todos sus acompañantes. A mi compadre Filmaciones y Turbide que ya va a estar trabajando con nosotros, toda la empresa del místico, la organización Sin Cara. Recomiéndonos para el 2015 y antes que nada les deseamos un 2015, mucho trabajo, mucho salud, mucho éxito para ustedes. Feliz año 2015 y para cualquier contratación de meseros en calle Vicente Guerrero, número 40, con Pablo Martínez. Espérate acá. Hasta luego. Bueno, que se pasen un feliz 2015 y pues cuando soliciten el servicio de meseros aquí con Pablo Martínez y pues feliz año nuevo. ¡Gracias!